Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no Yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te completa Y sientas que te quiero más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol cuando muera la tarde Y mire con el sol cuando muera la tarde Y mire con el sol cuando muera la tarde Y mire con el sol cuando muera la tarde Y mire con el sol cuando muera la tarde